Otro otro otro, ah 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 esta ya era ahora el trencito, ya era hora el trencito, ah ah ah, ya era ahora el trencito. Algo bien, algo bien. Ahí está. Vamos a jugar a este, ah. All aboard. En Gran, está 9100, hay 500 en la máquina. Ah, para subirle. Vamos a jugar. Vamos a jugar a 5, a ver. y de 3 vamos a jugar de 5 y de 3 a ver si nos caen esos trenecitos vamos a jugar de 3 india, casi nos caían entramos con 500 dólares en 500 dólares a la maquinita vamos a jugar de 3 de aquí a los 400 y ya si no nos paga de aquí a los 400 le vamos a subir a 5 dólares esperemos que nos caigan esos trenecitos 6 de esos nomás como el trenecito pues trenecito vamos a ir de esos no nos trates mal maquinita no nos trates mal maquinita ay 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 no esta cayendo nada entonces no hay acción no hay acción ok vamos a llegar a los 400 y no ha caído nada y el bonus ha caído mira 3 de esas ahí van ahí van ahí van no cayó nada unos jugadores de 5 ahí va ah ahí fue a estado buena porque le subimos a 5 dólares ahí van no más ahí van otros 4 se podrá o no se podrá maquinita haz riddle maquinita haz riddle hay otra oh ya era hora ya era hora maquinita esto nos da 5 jueguitos 5 jueguitos a ver que nos pega algo bien algo bien no 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 el tren el tren ahí el tren ahí también puede salir el tren en esa el tren el último nada nada 35 dólares que pobre máquina me trataste vamos a darle de nuevo vamos a darle vamos a darle 6 de esas ahí viene oh maquinita oh maquinita mira que escogimos la máquina mala ahí está ay 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 vamos a darle ese bonus dale algo maquina ya son 200 dólares lo que le dimos a esta maquinita a ver Dios le den 5 otro es de 5 vamos a ver si aquí que onda nos va a pagar bien ahí viene 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 otro otro ahí está ya era ahora trenecito ya era ahora trenecito algo bien algo bien ahí está era un mini y viene 160 dólares que nos pegan uno por uno uno por uno trenecito dale algo bien al canine como uno por uno ahí está todo el oro cada trenecito es hasta arriba de 91 dólares ve hombre mira otro 91 ok ahí están otros 100 dólares otro ocupamos otro trenecito otro trenecito uuuh no me hagas esto ok otro trenecito ah si me la hiciste no me la casi volvemos en como empezamos vamos a a los dos centavos de tres dólares un ratito a ver si aquí nos puede caer el tren también en la de dos dólares dos centavos no no va a querer o qué ahí está ahí está ay 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 nada 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 qué o qué no 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 se pone a agar aquí al lado de uno también Vamos a ver si se puede aquí Vamos a empezar a apostar alto aquí al lado de uno Oh, man, that would have been nice Otro, otro, otro Vamos a ver Vamos a ver Uno más, el que está grabando, es uno famosito, eh, que está al lado mío A ver si lo conocen con la voz A ver si lo conocen con la voz Conocen esa voz Conocen la voz esa El que está grabando a lado mío A ver si lo conocen con la voz 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 Ya está grabando el de lado acá Y ya tiene mucha porra esto A ver, esta buena, eh, 45 Una.. curona Una por una Bien, una por una a no 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 y Este vaso es uno de los grandes con el que estoy al lado, mira, es el, creo que se llama el Big Jackpot Búsquenlo ahí en línea, está al lado de él Mira, aquí el amigo le están pagando, le están pagando, mira, de 25 dólares la tirada Pero acá yo tengo el mío, acá, dos minis, otro mini, bebé otro mini Otro, 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 otro Uy, uy Uff, acá llegué a mil, empecé con 500 Trabajo de los no van a parar No, me lo voy a salir porque acá mi camarada tiene mucha gente, tiene mucho público acá Y me pongo nervioso con el público, yo la verdad Ya me voy a ir a ganar 100 de ganancias. Vámonos.